El comentario de Raúl de la Torre y nos ocupamos, Rulo, si te parece bien, otra vez del tema de la garrafa social, porque salió a hacer declaraciones del titular de Nergás, ¿no?, apuntando concretamente a los comerciantes inescrupulosos que intentan aprovecharse para subir el precio. Exactamente. Antonio Prozanzato habló concretamente de desviaciones en el precio, con lo que tiene que ver el no respeto a los precios estipulados para la garrafa social, a pesar de que están subsidiadas y que se cobran precios abusivos. Pero también se están detectando desvíos en cuanto al abastecimiento. Fíjate, algunas cifras que se conocían esta semana. Se producen en Argentina 3 millones de metros cúbicos de gas licuado de petróleo, GLP, que es el que va en las garrafas que se venden habitualmente al público. El consumo local es de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, es decir, apenas la tercera parte de lo que se produce. El resto o se utiliza en la industria o se exporta. Es decir, ahí no hay un problema de escasez del producto, como sí ocurre con el gas natural, que la producción y la importación que se hace de Bolivia es insuficiente, sobre todo en épocas de pico de demanda, como puede ser el invierno. Tampoco hay problemas de envases, con lo cual estaría indicando que en la producción y el fraccionamiento no hay grandes dificultades. Por otra parte, la producción y el fraccionamiento están muy concentradas. Hay dos empresas que controlan prácticamente el 70 al 80% del mercado total, con lo cual tampoco en este aspecto puede decir que la cosa se le escapa de las manos al gobierno. Sin embargo, a nivel del comercio ocurre esto. No llegan las garrafas, en muchas zonas no había en estos días, en donde había, en muchos casos, se abusaba del precio. Un problema que evidentemente va a haber que atender a futuro. Porque además, fíjate vos que por el origen que tiene la producción de gas en garrafas, nunca fue considerado un servicio público, pese a que llega a los sectores menos pudientes de la sociedad. Nunca fue considerado un servicio público, no está reglamentado como tal, por lo tanto, y en muchos aspectos tampoco está regulado. Tenemos que hablar de la industria. Lo decía Nadia hace unos días. Fue el peor, o es el julio más frío de los últimos 10 años. ¿Qué pasa con el suministro de energía para industrias? Afortunadamente, esta semana aflojó un poquito el tema de las restricciones para la utilización del gas en industria. Esto tiene que ver con menor consumo en los hogares, y el menor consumo en los hogares, fundamentalmente, tiene que ver con el periodo de vacaciones, y que muchas familias salieron. Recordemos que el principal problema se da cuando hay mucho consumo concentrado en los grandes centros urbanos. El hecho de que la gente viaje, esto va ayudando. Así que, bueno, por ahora la cosa está más tranquila, pero por eso planteamos estas cuestiones que son más para estudiar y analizar a mediano y largo plazo para encontrarle soluciones de fondo. Gracias, Rulo.